Ahora, vámonos con el evento de verano. Como ustedes saben, la pequeña Klee ha recibido una amenaza de que tiene que hacer un par de pruebas para poder ser parte de la familia de Dodoco, que es el peluche que ella lleva colgando en la mochila. Por lo que Bárbara, Jin y Tu deciden acompañarla al archipiélago de la Manzana Dorada. Y mientras tanto, si vas a la oficina de los Caballeros de Favonius, te vas a encontrar con Kaella, que se quedó reemplazando a la Maestra Jin. En este evento van a recibir una lancha de regalo para poder ocupar entre las islas. Y en el caso de que tú perdieras la lancha, este símbolo que tú ves acá, que está en cada una de las islas, te va a servir para poder llamar a tu lancha de vuelta. Otra cosa que te va a servir para optimizar los viajes entre islas, es que, como tú puedes ver acá, al subirte a la lancha y querer acelerar, tú vas gastando esta barra amarilla que es de estamina. Entonces, una vez que la hayas gastado completamente, en vez de esperar que esta barra se cargue, lo que tienes que hacer es apretar la barra espaciadora para expulsarte fuera de la lancha y luego entrar rápidamente de nuevo y vas a tener la barra de estamina totalmente cargada. Y así vas a poder ir todo el rato, a toda velocidad, a cualquiera de las islas. Ahora, si es que ustedes ya supieron sobre el bug que hay en esta zona, para poder descubrir la parte que viene en la segunda mitad de la 1.6, aquí yo desbloqueé este bug saltando de la lancha, haciendo un ataque cargado y me fui hacia abajo. Como ustedes pueden ver acá, ahora estoy caminando debajo del agua, parece un especie de lugar desértico, allá están las plataformas donde estábamos recién y acercándote a las bases de estos islotes vas a encontrar las nuevas áreas que van a estar en un par de semanas más. Por ejemplo, aquí en este lugar yo encontré esta pintura rústica, también me dediqué a volar alrededor de estos monolitos gigantes de piedra y en fin, estuve más o menos unos 10-20 minutos explorando todo el área. Recomiendo que vayas a intentar realizar el bug por tu cuenta. Hay otra manera de hacer el bug que se hace en la isla Flan con un personaje pequeño, solo que a mí no me resultó, por lo tanto no lo puse acá en el video. Y como pueden ver aquí, podemos ver las estructuras de los Hillichurls ya flotando. Ni siquiera pude atacarlos, tampoco me aparecían y parece una especie de desértico como si fuera otra zona del juego. Ok, ahora partamos con las caracolas y los tesoros sofisticados. La primera caracola está en la isla Flan, en este lugar. Lo único que tienen que hacer es hablar con la caracola y van a ver desbloqueado esta caracola en la parte del evento para desbloquear la skin de Bárbara. Y luego van a ir a la parte del frente donde está esta caracola y van a llegar a la segunda. Tienen que seguir el mismo esquema, esta caracola les va a mostrar un diálogo y luego la colectan. La tercera caracola va a estar en la isla inferior de las Islas Hermanas, en estos tipos de escombros que pueden ver acá. Y repiten la misma acción, interactúan y luego la guardan. En esta isla también va a haber un cofre sofisticado, el cual lo van a obtener una vez que maten a un grupo de enemigos. Este cofre se encuentra en el centro de la isla y también en esta misma hay otro cofre, que está un poco más arriba y acá tienen que repetir la misma mecánica de matar enemigos. Una vez que hayan matado a todos los enemigos, se les va a ver desbloqueado este cofre sofisticado. La cuarta caracola está en esta zona de la isla superior de las Islas Hermanas y nuevamente repiten el mismo patrón. Una vez que hayan terminado de hablar con la caracola, pueden ir a buscar los otros tesoros que se encuentran en esta isla, donde también van a tener que matar enemigos. En esta isla también hay otro tesoro, el cual se ubica en este lugar y es de reventar estos globos. Para eso necesitas un arquero, en este caso yo quise utilizar a Amber y con las flechas van reventando estos globos de planta. Y una vez que revienten todos los globos, van a poder desbloquear un cofre común y luego obtienen todas sus recompensas. Para el próximo cofre y caracola tienen que ir a las Islas Sofisticadas y van a ir donde está este trébol de acá con el personaje en Anemo. Van a interactuar con el trébol y este trébol los va a elevar muy alto en el aire y cuando lleguen a la punta van a encontrar este cofre sofisticado que está bloqueado por un puzle de flechas de fuego, que está justo aquí en esta zona como pueden ver. Ok, entonces aquí con Amber van a ir prendiendo todas estas antorchas. Aquí yo les aceleré un poco la cámara para que no se pierda la ubicación de cada una de las flechas. La segunda flecha va a estar aquí abajito como ustedes pueden ver. Luego la tercera flecha está por acá arriba, muy muy arriba en esta roca. Y finalmente la última flecha está en esta dirección hacia el frente. Justo aquí abajito escondido detrás de este roquerón. Y una vez que tengan las cuatro antorchas activadas van a poder desbloquear el cofre. Luego la quinta caracola va a estar en esta zona de la isla, justo acá por detrás encima de esta piedra. Y interactúan con ella y estaríamos listos con las cinco caracolas del primer día del evento. Ahora también hay otros cofres que quise sugerirles. Por ejemplo acá en la isla del peligro. Si ustedes se van a esta zona en el mapa van a encontrar un cofre sofisticado después de matar ciertos enemigos. Y también si es que ven ese cofre de allá sobre la roca va a estar justo en este lugar. Y para desbloquearlo van a necesitar de la ayuda de Amber y de Kaella. Con Amber van a prender el tótem que está en el agua. Y luego con Kaella van a prender el tótem que está cerca de la roca también bajo el agua. Una vez que hayan prendido los dos tótem van a poder desbloquear el tesoro y sus premios. También en esta zona de la isla partida va a haber un cofre común que les recomiendo que lo desbloqueen. En esta isla que no tiene nombre también hay otro cofre común. Y también como pueden ver acá en el agua hay unas zonas marcadas en el mapa que son de color piel. Estas zonas son puntos de hillichurls y cada una tiene un cofre común. Pero no porque sea un cofre común significa que sea malo. Ya que hay cofres que dan 15.000 moras, 10.000 moras o 5.000 moras y también algunos artefactos u otras cosas. Así que les recomiendo visitar cada uno de estos sectores que salen en el mapa color piel. Donde van a tener que solo matar enemigos y poder luego desbloquear el cofre. Finalmente si es que ustedes van a esta zona del mapa van a poder encontrar un desafío bajo el agua. Una vez que activen el desafío tienen que ir explotando las bombas con el barco. Y acá lo que yo les recomiendo es que tengan cuidado con las bombas de hielo. Porque te van a obstruir el paso de la lancha. Así que una vez que hayas terminado de reventar todas las bombas vas a desbloquear esta cajita en el agua. La cual te va a dar un par de moras también. Finalmente cuando lleguen al evento como recomendación estos sellos que están acá se pueden romper apuntando hacia los barriles que están a los lados. Y también con el ataque elemental de la lancha. Y lo que yo recomiendo siempre es ir rodeando esta isla y rompiendo todas las defensas. Y luego una vez que ya hayamos roto todas las defensas podemos subirnos con el protanemo que es perfecto para empujar a todos los personajes de esta plataforma. Por ejemplo aquí yo ocupé el remolino y luego una vez que estos hielichurls ya cayeron al agua y desaparecieron. Yo ocupé mi habilidad elemental para juntar a todos los hielichurls restantes y los tiré al agua. Y eso es todo muchas gracias por ver este video. Voy a seguir subiendo videos a medida que va transcurriendo el evento. Así que espero que los disfruten y nos vemos en el próximo. Chau.